A continuación verán los hechos registrados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Compañeros en Estudios, Demetro TV, el canal de la familia, en estos precisos momentos vemos a este joven donde un carro se le atravesó. ¿A dónde fue que le atravesó, mi hermano? En la colonia Calleja. En la colonia Calleja, vamos rápidamente en estos momentos, miren ustedes, ya entrando hacia adentro de la emergencia del Hospital General del Sur, donde lo han trasladado en este busito, ahí pueden ver con detalles, un carro se le atravesó, dice, donde lo trajeron rápidamente, rápidamente aquí al Hospital General del Sur. Es un placer de ver, poder colaborar con la gente, pues sabemos que mucha gente viene de los barrios, viene de las aldeas, viene de los caserillos, y a veces traen limitaciones económicas, y por esa razón hemos decidido venir a colaborar con ellos. Con algún poquito de alimento, parte que viene del alimento es ya cocinado, listo para comer, y parte viene del alimento crudo, para poderlo repartir entre las personas que sí se vean la necesidad que tienen. Así es, compañeros en Estudios, Demetro TV, el canal de la familia, dígale ahí de la silla de ruedas, que la de rápido. Vamos rápidamente, en estos momentos podemos visualizar, donde traen a una fémina golpeada, donde vemos ya trasladarla rápidamente, ahí traen la silla de ruedas rápidamente para poder trasladarla a esta fémina, dentro de la emergencia del Hospital General del Sur. Por ahí pueden ver ustedes con detalles todo lo que está pasando, lo que está aconteciendo en estos precisos momentos. Ahí estamos visualizando, estamos viendo, verdad, complicado, verdad, donde vienen golpes en su cara, verdad, diferentes partes de su cuerpo. Ahí adentro, ahí adentro, que le den una papa. Vamos rápidamente, ahí miramos que le están poniendo una mascarilla, donde estamos, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápidamente, vamos rápidamente. La otra emergencia, atenderla ahí rápidamente, rápidamente, en estos precisos momentos, donde ya entrando rápidamente. Ahí pueden ver ustedes con detalles, donde viene con fuertes golpes, ahí jalándola rápidamente. Ahí pueden ver al muchacho familiar, donde en estos momentos, verdad, estamos visualizando, estamos viendo. Con el trabajo de Campo del Alcón Santos, para Metro TV, el canal de la familia y la ilusión 7.5, les informó José Luis, el Tigre Barahona.